Sí, todo esto empieza en febrero, el 18 de febrero le detectaron a él un tumor cerebral y bueno, ahí empezó toda la historia y bueno, se hicieron meses medio complicados para nosotros pero él en abril empezó todo el proceso de quimio, fueron cuatro ciclos y bueno, ahora, hoy actualmente estamos, él ya pasó la etapa de quimio hasta en la tercera semana de posquimio, bastante bien, ya digamos con todo normalizado y la quimio andó muy bien, el tumor se redujo un montón y bueno, ahora lo que él pasa a seguir es una cirugía y bueno, y ver el posquirúrgico después cómo se sigue pero eso más o menos sería la historia resumida pero bueno, de febrero, sí, de febrero a hoy, digamos, muchos meses de muchas cosas pero bueno, gracias a Dios todo se ha ido acomodando, él está bien hoy, hoy actualmente está bien y bueno, retomando fuerzas en este momento para lo que se viene Totalmente, totalmente ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Se puede operar? ¿Hay posibilidades de esto? Sí, sí, los médicos hicimos una resonancia hace dos semanas atrás bueno, el tumor, lo que es tumor, se redujo mucho a través de la quimio y bueno, el paso a seguir ahora es, digamos, lo que ha quedado quístico es traerlo a través de la cirugía, no sabemos bien qué tipo de cirugía porque todavía estamos, digamos no hemos visto el cirujano, pero el paso a seguir es eso cirugía para extraer lo que queda Tiziano, él emocionalmente está bien, ha sido sostenido por ustedes, ¿cómo se encuentra él? No, el Tiziano, el Tiziano, gracias a Dios, ha tenido una mentalidad que nos ha mantenido a nosotros la verdad que muy arriba siempre, él estuvo fuerte a través de eso, bueno, lo que todo el mundo sabe, lo que es un proceso de quimio le ha supo llegar bien, bastante bien y con el apoyo de la familia, amigos, de todos la verdad que hay mucha gente que ha ayudado en esto y bueno, él gracias a Dios nunca estuvo mal así que eso para nosotros lleva muchísimo y bueno, hoy está bien, hoy está bien emocionalmente está recuperando fuerzas así que gracias a Dios hoy puedo decir que está bien para afrontar lo que se viene Eso es buenísimo, eso es buenísimo ¿Qué pensás de esta novia solidaria que ha congregado muchísima gente que, bueno, quiere ayudarlos a ustedes como familia no solamente desde lo económico sino también darles un empujonazo del corazón, digamos? La verdad que hoy he recibido un mensaje bueno, siempre de que estamos atravesando por esto la verdad que no tengo palabras para agradecer lo que hace la gente lo solidaria que es en estos momentos y la verdad que sorprendido me parece, qué sé yo algo para nosotros grandísimo grandísimo lo que lo que están haciendo Christian, querido, te mando un abrazo gigante a vos a tu familia, a Tiziano y bueno, seguramente el fin de semana nos estamos en contra Así será, así será seguramente que sí yo desde mi parte no sé agradecer no sé la cantidad de gente que ha colaborado que está colaborando y la que vas a ir ayudando pero yo desde mi punto de vista del lado de Tiziano lo que para él significa es muchísimo que tanta gente se solidarice con él es increíble yo agradecido totalmente gracias 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 por ver el video.